Pues hoy te cuento cómo estuvo el pedo de Puedo y quiero ayudarte Podríamos erradicar la depresión Tal vez en unos ocho días ¿Te gusta? Ensaladita de atún Con chapulines Falsa psiquiatra que presumía De diferentes títulos En prestigiosas escuelas Es desenmascarada provocando No solamente la clausura de sus clínicas Sino hasta un posible encarcelamiento Marilyn Cout Una abogada de Puebla que se hacía pasar por psiquiatra Está pasando por fuertes problemas legales Luego de que se descubriera Que no solamente se hacía pasar por una prestigiosa psiquiatra Sino que además Recetaba a sus pacientes medicamentos controlados Sin tener ningún tipo de autorización Y es que Marilyn Quien es fundadora de Neuropsychology Clinics Puta si lo pude decir bien Presumía No solamente en sus redes Sino también con sus pacientes Todos los títulos que ostentaba Y que supuestamente Le habían sido otorgados Por prestigiosas escuelas Entre las que destacaban La Universidad de Harvard Y la Universidad de Oslo Además de eso Firmaba con tres números diferentes De cédula Que supuestamente La avalaban como médico cirujano Médico psiquiatra Y psicóloga clínica Sin embargo Recientemente se descubrió Que no solamente No contaba con los títulos de psiquiatra Sino que además El título que realmente ostentaba Era de abogada Y que si bien tenía Una especialidad en psicología Esto no la avalaba Para recetar Ningún tipo de medicamento controlado Que sirve para el tratamiento De enfermedades mentales No mames Si sabe chingón con chapulines Por si esto fuera poco Las mentiras fueron cayendo Una a una Ya que se descubrió Que tampoco formaba parte De un conglomerado de especialistas Llamado 50 Doctors Mismos que se deslindaron de ella En cuanto esta información Salió a la luz Además de ello Se descubrió Que el personal Que supuestamente Trabajaba con ella Doctores de apariencia extranjera Y de apellidos rimbombantes No solo no eran parte De su personal Sino que además Sus fotos Eran bajadas directamente De internet Y puestas En los sitios web De Marilyn Cote Fue tan dura La caída de Marilyn Que hasta se descubrió Que no hablaban los idiomas Que supuestamente manejaba Idiomas tales como el italiano El francés Y el inglés Este último Manejándolo muy a huevo A pesar de que se suponía Que había trabajado Muy de cerca Con los gringos Tan cerca Que se supone Que trabajó En el FBI El caso de sus fraudes Llegó tan lejos Que hasta la cantante italiana Laura Pausini Salió embarrada En estas polémicas Puesto que Marilyn Presumía fotos con ella Y aseguraba Que tenían Una amistad cercana Cosa que por supuesto Laura Pausini Ya salió a desmentir Y la cosa No ha parado ahí El gobierno de Puebla Ya cerró sus clínicas Y le está exigiendo Que acredite Que realmente ostenta Todos los títulos Que dice tener En caso contrario Podría caer en la cárcel Por usurpación de funciones Y por poner en riesgo La salud de la gente Que se fue a atender con ella Y ya no más Por si fuera poco Ahora hasta la quieren demandar Por supuestamente Dar a quien fuera su pareja Con el propósito final De casarse con ella Por lo pronto Marilyn No se ha presentado A desmentir estos hechos Ni mucho menos A acreditar sus títulos Lo que sí ha hecho Es cerrar todas sus redes sociales Y sus páginas web Cosa que ya sabemos Que es cero sospechosa En fin Me interesa saber ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Marilyn Cote Logra acreditar Que sí tiene todos los títulos Que dice tener? ¿O crees que de plano Ya está camino a otro país Para poner otro consultorio? Pero principalmente Me interesa saber ¿El atún Lo prefieres en galleta O en tostadita?